...dado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. 12, un minuto, día de fiesta federal en los Estados Unidos, día de los presidentes. Tenía tiempo que no veía una serie de días tan noticiosos y tan complejos... ...como los que están ocurriendo en estos tres días. Y me refiero a la situación que se está viviendo en Ucrania... ...a las características del liderazgo político de Ucrania... ...a la torpeza política de Putin, a la reacción en un momento determinado... ...de los países europeos que estaban adormecidos en la comodidad... ...como una especie de Sancho envilecido. Todo esto se produce en menos de tres días. Se levanta una cierta conciencia, un cierto despertar... ...hay un Twitter de Marco Rubio, que hoy, que acaba de poner en este momento... ...que Marco Rubio es senador republicano por el Estado de la Florida... ...señala, la legitimidad de Putin se basó en la imagen del líder fuerte... ...que restauró a Rusia como superpotencia después de los desastres de los 90. Ahora la economía está en ruina, el ejército está siendo humillado... ...y sus únicas herramientas para restablecer el equilibrio de poder con Occidente... ...son la cibernética y las armas nucleares. Ese es que acaba de votar, por cierto, al ministro de la Defensa. Extraoficialmente, hasta este momento, los rusos llevan 5.000 hombres... ...que han muerto como consecuencia de la avanzada que están haciendo en Ucrania. Luego de eso, te muestran las Naciones Unidas... ...que las autoridades de las Naciones Unidas ahora comienzan a reaccionar. Y se han sentido que para algo son las Naciones Unidas... ...y se convoca ese Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad que es la máxima autoridad. Pero ¿quién preside? Porque se va turnando la presidencia. La preside el hombre de Moscú, el hombre de Putin. De manera que la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte... ...que es defensiva, era la época de la posguerra y del mundo dividido en dos potencias... ...hoy cobra una importancia única de países que se quieren inclusive formar parte de eso. Otros países que es de una gran experiencia y sobre todo de un gran ancestro... ...como Turquía, como Irán... ...empiezan a marcar distancia. A ojo, a mí no me metan. Y de repente, tres pericos perdidos en América Latina. El cubano, más veterano, se da cuenta y empieza a callar. Ortega, pregunta a la mujer si habla o no habla, la mujer parece que no le da la seña correcta. Y el otro, el que se rasgó las vestiduras por Putin, ha terminado repartiendo... ...disfraces a los niños de superbigote. Triste parodia frente al drama que tiene el mundo. ¿Será igual el mundo después de esto? Primero, ¿cómo salimos de esto? No está claro. Diferentes especulaciones al respecto. Las consecuencias económicas, y lo vamos a tratar en este programa, son impresionantes. Impresionantes. La recesión que viene al mundo es impresionante. Esto trae necesariamente cambios políticos. ¿Hacia dónde van esos cambios políticos? ¿Cómo van a ser? No lo sé, pero estamos en un período de la historia reciente apasionante. Que hay que seguirlo con mucho interés. Vamos a tratar de llevarle cada día lo que va ocurriendo y, en lo posible, los análisis. Brevísima pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!